La familia de un adolescente mexicano asesinado en 2012 por un agente de la patrulla fronteriza norteamericana podría demandar al responsable o al gobierno de Estados Unidos por daños y perjuicios. Esto luego de que una corte de San Francisco rechazara el argumento de inmunidad presentado por la parte acusada. La expresidenta chilena, Michelle Bachelet, fue electa como alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El nombramiento, hecho por el secretario general de dicha organización, Antonio Guterres, deberá ser aprobado por la Asamblea General. Parte de la comunidad indígena en Bolivia solicitará la culpabilidad de su Estado frente al Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza. Demandan la violación de los derechos de la Madre Tierra tras la construcción de una carretera en el Parque Nacional Isiboro Secu. Además, exigen medidas de restricción en actividades humanas que propicien la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o los ciclos ecológicos. El Poder Judicial peruano creó una comisión para evaluar el proceso de selección de jueces supernumerarios. Participarán consejeros, así como las gerencias general, de recursos humanos y de planificación del Poder Judicial. Esta resolución forma parte de la reforma al sistema de justicia peruano, anunciada por el presidente Martín Vizcarra en julio pasado.